en este vídeo te voy a mostrar cómo explorar tus emociones a través del color usa los colores que tengas a la mano bien sea lápices de colores marcadores tizas óleo pastel acuarelas pinturas lo que tú quieras lo que se te haga más fácil yo en este vídeo vas a mirar que estoy usando tiza pastel porque es algo rápido de hacer es una técnica súper liberadora de tus emociones además te hace reflexionar qué es lo que estás sintiendo porque a veces llevamos el día tan agitados con tanto trabajo y la rutina de todo que ni siquiera paramos un momento a pensar en nuestras emociones entonces esta técnica te ayuda a pensar en alguna emoción que estás sintiendo y ni siquiera te habías dado cuenta bien facilita y a mí me gusta empezarlo con unas respiraciones que se llaman 478 que básicamente inhalas por cuatro segundos luego mantienes la respiración por siete segundos y luego exhalas ocho segundos esa respiración es buenísima porque te hace centrar es para el mindfulness que ya hemos hablado es una técnica muy es increíble realmente te centra de una y yo siempre hago mínimo unas cinco respiraciones antes de empezar la el dibujo o la técnica el ejercicio bien como te dije yo usé tiza pastel aquí tengo mi cajita de tiza rápido agarré mi art journal súper rápido otra cosa que es súper importante para esta técnica y este ejercicio es que después de esas respiraciones vas a mirar los colores que vas a usar y sin pensar no no puedes ponerte a pensar qué combinación se ve bonita o qué mi color favorito es no sé qué no no es ni tu color favorito ni qué combinación se ve mejor ni que voy a dibujar que sea bonito no es intuitivo como que tú vas a ver como yo fui pasando la mano por las tizas y como que fui sintiendo el primer color que me llamó y yo no te diría que no uses más de tres colores porque es mucho entre uno a tres colores es más que suficiente entonces siente ese color que te llama en ese momento y que vas a dibujar lo mismo o sea esa intuición no tienes que dibujar ninguna figura vas a pensar en en formas como como figuras geométricas puedes dibujar cuadrados triángulos círculos círculos estrellas espirales o simplemente líneas de diferente forma o simplemente un garabato o sea es lo que sea que en ese momento tú estés sintiendo déjate llevar déjate llevar por la intuición eso es todo lo que tienes que hacer y otra cosa para completar el ejercicio es que al terminar de llenar el papel porque a mí sí me parece importante llenar el papel cuando lo termines de llenar en otro cuaderno reflexiona escribe por qué hiciste ese dibujo qué sentiste y no le busques las cinco patas del gato o sea es lo mismo es intuición rapidito qué fue lo que estabas experimentando o sintiendo en ese momento mi dibujo es súper simple son líneas empecé con el color rosado luego por alguna razón mi mano se paró en el azul finalmente no sé por qué agarré este color que ni siquiera me gusta es un color que no me gusta por eso te digo no se trata de lo que te guste lo que se ve bonito es lo que estés sintiendo ok y luego en mi journal de escribir porque si ya tú sabes me conoces tengo mil journals para escribir que me encanta escribí hice una reflexión de lo que sentí ok entonces ahí te dejo esa actividad es muy liberadora a mí me sirvió muchísimo así que espero te guste chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.